Música Quería también mostrar un departamento de dos ambientes que quedó, me parece que es a la vez de sobrio, quedó muy elegante y muy importante, aunque sea muy simple la intervención que hicimos en el cual uno se siente, puede sentir muy cómodo, poner las cosas hicimos una gran biblioteca, diseñé ahí con puertas corredizas de vidrio esmerilado entonces puedo tapar algunas cosas, una sola puerta que corre que deja un espacio abierto, el otro se cierra, la otra también corre entonces como que va cambiando, puedo mostrar hoy una cosa, mañana otra es versátil, es según mi estado de ánimo lo que muestro entonces me parece que uno puede teniendo un espacio agrandarlo y darle importancia y darle, decir esto es mío, acá estoy yo y vale, entonces me parece que está bueno Música En la parte del living usamos más colores claros en la parte del cuarto más la madera o más oscuro La materialidad sobre la mesa, crucé un diseño que lo llamo mesa lila tapa de mármol de arabescato, las patas de acero con la contracurva las sillas también son de la línea lila en cuero con un pespunteado de cuadrados muy suave y sutil con las mismas patas que hacen la contracurva en el acero brillante El sillón es un sofá en L de un modelo de Patricia Urquiola muy lindo Después las butacas también son parte de la línea lila con la misma terminación La cama también, esta línea la diseñé para el edificio de la LEF que es donde van a ir, que es un edificio de Norman Foster muy especial que tiene casetonado en el living de hormigón y por eso un sello, las curvas y las contracurvas en los diseños También lo van a ver en las mesitas de luz y en la cama Música De esta forma, en dos ambientes se puede volver mi palacio Música Música